vamos a dar inicio al bloque número 5 en este bloque vamos a empezar a conocer los números mayas mira aquí nos están dando cómo son estos numeritos por ejemplo el número 0 es un caracol este caracolito es el número 0 con número maya para hacer el número 1 solamente vamos a poner un puntito aquí ya tenemos un puntito es el número 1 para el número 2 vamos a poner dos puntos para el número 3 vamos a poner tres puntos para el número 4 vamos a poner cuatro puntos para hacer el número 5 lo vamos a cambiar ya no son puntos para el 5 solamente es una rayita horizontal mira este es el número 5 para hacer el número 6 se combina el 5 con el 1 o sea que vas a poner una rayita y un puntito arriba para el número 7 vas a poner el número 5 que es la rayita y dos puntitos que sería el número 2 verdad sería la combinación de el 5 con el 1 con el 2 con el 3 y con el 4 por ejemplo para hacer el número 8 es una rayita con el número 3 para que sean 5 6 7 8 para hacer el número 9 vamos a poner una rayita y cuatro puntitos para hacer el número 10 vamos a poner dos rayitas porque que vamos a poner dos rayitas porque recuerda que la rayita vale 5 5 y 5 son 10 por esa razón para el número 10 vamos a poner dos rayitas para el número 11 se van a combinar las rayitas con los puntitos aquí tenemos dos rayitas que es el número 10 verdad bueno y si le ponemos un puntito arriba hacemos el número 11 aquí no viene el número 12 pero por ejemplo si queremos saber cómo es el número 12 van a ser dos rayitas y dos puntitos arriba para el número 13 van a ser dos rayitas y tres puntitos para el número 14 son dos rayitas y cuatro puntitos para el número 15 vamos a poner tres rayitas porque recuerda que cada una vale 5 y van a ser 5 10 15 para el número 16 van a ser las tres rayitas del 15 más un puntito para que sean 15 más 1 16 para el número 17 vamos a poner tres rayitas y dos puntitos para el 18 serían tres rayitas y tres puntitos para el 19 tres rayitas y cuatro puntitos para hacer el número 20 vamos a subir al nivel número 2 miren este es el nivel número 1 verdad en esta ocasión lo vamos a poner todos en color negro para el nivel número 2 lo vamos a poner con un color diferente en este caso va a ser el número 20 para escribir el número 20 vamos a poner un puntito en el segundo nivel y un caracol en el primer nivel este es el número 20 para hacer el número 21 vamos a poner un puntito azul en el nivel número 2 y un puntito negro en el nivel número 1 para que sean 20 más 1 son 21 para el número 22 es un punto en el nivel número 1 para que sean 20 más 2 son 22 para el 23 vamos a poner un punto azul y tres puntitos negros para que sean 20 más 3 son 23 para el 24 sería un puntito azul y cuatro puntitos negros para el número 27 25 es un puntito azul y cinco es un puntito azul y una rayita porque recuerda que la rayita vale 5 verdad para que sean aquí 20 más 5 son 25 para el número 26 sería este puntito azul una rayita y un puntito para que sean el número 26 para el 27 le vas a poner dos puntitos para el 28 aquí van a ir tres puntitos para el 28 aquí van a ir tres puntitos para el 29 le vas a poner tres puntitos para hacer el número 30 le vas a poner el punto y dos rayitas para el 30 le vas a poner tres puntitos negros para que sean 20 más 10 son 30 más 1 son 31 para el número 32 aquí le vas a poner dos puntitos para el 33 van a ir dos rayitas y tres puntitos para el 34 van a ir dos rayitas y cuatro puntitos para que sean 20 más 10 30 más 4 son 34 aquí nos piden el 39 vamos a poner primero el número 20 aquí está este puntito azul es el número 20 tres rayitas son 15 20 más 15 35 nos faltan 4 puntos nos faltan 4 puntos por esta razón aquí ponemos 1 2 3 4 y este va a ser el número 39 para hacer el número 100 vamos a poner una rayita azul en el segundo nivel y un caracol para escribir el número 101 vamos a escribir una rayita azul en el segundo nivel y un puntito para que sean 100 más 1 son 101 para el 102 es una rayita azul y dos puntitos para que sean 100 más 2 102 para el 103 es una rayita azul y tres puntitos para el número 104 sería una rayita con cuatro puntitos para el 105 va a ser una rayita azul en el segundo nivel y una rayita negra en el el primer nivel para que sean 100 más 5 son 105 para escribir el número 400 vamos a utilizar el tercer nivel en esta ocasión lo vamos a poner en color rojo recuerden que el puntito en el nivel 1 vale 1 si tú lo multiplicas por 20 son 20 y si lo multiplicas otra vez por 20 son 400 recuerden que el puntitos recuerden que lo multiplicas por 20 por esta razón el puntito en el nivel número 3 vale 400 y estas casillas recuerden que le van a poner los caracoles porque los caracoles es valor 0 para escribir el 401 en el tercer nivel van a poner el puntito aquí ya tienes 400 400 más 0 siguen siendo 400 más 0 siguen siendo 400 más 1 son 401 para escribir el 423 es de la siguiente forma en el nivel número 3 vas a poner el puntito rojo ya tienes 400 en el nivel número 2 vas a poner un punto azul para que sean 400 más 20 son 420 solamente te faltan 3 solamente te faltan 3 y esto los vas a poner en el primer nivel aquí tienes 1 2 3 para que sean 400 más 20 son 420 más 3 son 423 ahora vamos a contestar las siguientes preguntas inciso a cuantas y cuantas y cuantas y cuáles son las cifras que se utilizan para escribir números en el sistema de numeración maya son 3 recordemos que es el punto la línea y el caracol inciso b inciso b hasta cuantas veces puede repetirse cada cifra bueno se pueden repetir 4 veces cuando estás utilizando los puntitos independientemente en la casilla o nivel que tú los pongas como máximo puedes poner 4 puntitos como máximo puedes poner 4 puntitos que pueden ser en el nivel 1 en el 2 en el 3 en el 4 en el 5 en el nivel que tú quieras lo máximo de puntos que puedes escribir son 4 las rayitas solamente se pueden escribir 3 veces no puedes escribir 4 rayitas solamente son 3 rayitas por nivel y el caracol el caracol no se puede repetir solamente lo vas a poner una vez ya sea en la casilla número 1 en la casilla 2 o en la casilla 3 por ejemplo si tenemos este número que número sería recuerda que el punto en el nivel número 3 vale 400 si tú multiplicas 400 por 4 es igual a 1600 en la segunda casilla tienes 3 rayitas verdad las rayitas en el segundo nivel valen 100 si tú multiplicas 3 por 100 son 300 y como aquí tienes un 0 pues ya no tienes nada solamente vas a sumar 1600 más 300 serían 1900 este es el número 1900 vamos a ver por ejemplo este otro en el nivel número 1 en el nivel número 1 tienes 4 puntos en el nivel número 2 tienes un caracol que es 0 en el nivel número 3 tienes 3 rayitas recuerda que la rayita en el nivel número 3 vale 2000 en este caso serían 2000 4000 6000 4 en esta ocasión del lado izquierdo tenemos el número 6004 y del lado derecho tenemos el número 1900 se fijan cómo son los mismos símbolos verdad pero están en niveles diferentes al estar en niveles diferentes su valor va a ser también diferente ahora vamos a contestar el inciso C ¿Cuánto vale el punto en el punto en el primer nivel? en el primer nivel el punto vale 1 en el segundo nivel el punto vale 20 en el tercer nivel el punto vale 400 recuerden que tienen que multiplicar 1 por 20 son 20 20 por 20 es igual a 400 si quieren otro nivel lo único que tienen que hacer es multiplicar por 20 lo vamos a checar aquí en la calculadora mira primero es 1 por 20 es igual a 20 ya lo tienes aquí por 20 es igual a 400 si tú multiplicas 400 por 20 serían 8000 quiere decir que para el cuarto nivel este puntito va a valer 8000 si quieres un quinto nivel va a valer 160.000 lo único que tienes que hacer es multiplicar por 20 por 20 por 20 por 20 por 20 y de esta forma es como va a ir aumentando el valor del punto según el nivel en el que se encuentre inciso D inciso D ¿Cuánto vale la raya en el primer nivel? aquí tenemos el primer nivel la raya solamente vale 5 en el segundo nivel vale 100 en el tercer nivel vale 2000 si te piden el cuarto nivel si te piden el cuarto nivel esta rayita va a valer 40.000 aquí lo vamos a ver mira 5 por 20 es igual a 100 ya tenemos el segundo nivel si queremos el tercer nivel otra vez lo multiplicamos por 20 y nos dan 2000 si queremos el cuarto nivel lo multiplicamos por 20 y nos da 40.000 si queremos otro nivel más la rayita va a valer 800.000 vamos a revisar lo siguiente mira aquí tenemos tres puntitos verdad pero están en nivel diferente ya mencionamos que el punto en el nivel número 3 vale 400 por lo tanto aquí tendríamos el número 421 aquí son 400 más 20 son 420 más 1 son 421 en caso de que los puntitos en caso de que los puntitos los tengamos en el primer nivel te fijas son exactamente la misma cantidad de puntos aquí tenemos 3 en forma vertical y aquí los tenemos 3 puntitos en forma horizontal y en el nivel número 1 esos mismos 3 en el nivel número 1 esos mismos 3 puntitos aquí sería el valor de 3 ahora vamos con las rayitas si tenemos las 3 rayitas en el primer nivel su valor es de 15 pero si tenemos una rayita en cada nivel diferente aquí su valor sería 2105 y aquí también lo podemos ver mira en la tablita tenemos 2105 te fijas como dependiendo de donde se encuentre cada símbolo va a ser su valor inciso E cuál es el mayor número que se puede escribir usando una sola vez las tres cifras el número que podemos tener es el número 2020 primero vamos a escribir la rayita porque recuerda que es la que vale más después vamos a poner el punto y por último el caracol recuerda que la rayita en el tercer nivel vale 2000 el punto en el segundo nivel vale 20 y el caracol vale 0 y como puedes observar aquí tenemos 2000 más 20 es igual a 2020 y el caracol y el número menos y el número menor sería el 25 primero vamos a poner el caracol porque es el caracol porque es el que no vale verdad aquí vas a poner los símbolos arriba el que vale menos y hasta abajo el que vale más de esta forma formamos el número 25 el caracol recuerda que vale 0 el punto vale 20 y la raya vale 5 y aquí tenemos el número 25. Recuerda que lo único que tienes que hacer es colocar los números al revés de como los pusiste al inicio. Complete la siguiente tabla. Al terminar, conteste las preguntas. Aquí como puedes observar, nos están dando unidades, decenas, centenas y millares. Lo que se está haciendo es que en la columna número 1 vamos a multiplicar la unidad que te estén dando, por 1. Por ejemplo, si te están dando 5 unidades, lo multiplicas por 1. En la columna número 2, el número que te den lo vas a multiplicar por 10, porque recuerda que son decenas. En la columna número 3, vas a multiplicar por 100 y en la columna número 4, vas a multiplicar por 1000. Aquí nos están dando el primer ejemplo. Aquí tenemos el número 45. ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, primero multiplicando 5 por 1, 5. 4 por 10, 40. Si tú sumas 40 más 5, obtienes el número 45. En el número 2 te dicen 1 por 100, serían 100, ¿verdad? Aquí ya sabes que van a ir 100. Después te dicen 0 por 10 es igual a 0. Aquí vas a poner el número 0. Por último, están multiplicando 6 por 1 y 6 por 1 es igual a 6. Aquí tenemos el número 6. Vamos con el tercero. Aquí nos están dando el número 2012. ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, multiplicando 2 por 1000 para que nos den 2000. Después no nos están dando nada, ¿verdad? Pero aquí podrían ser 0 por 100. 0 por 100 es igual a 0. Por esa razón, aquí tienen el 0. Después, tú vas a multiplicar 1 por 10 para que te den 10 y obtengas las decenas. Por último, vas a multiplicar 2 por 1 para que te dé este número 2. En el siguiente nos dan el 6 por 10 y el 9 por 1 para obtener el número 69. También para que se te haga más fácil, mira, ¿qué es lo único que estás haciendo? Lo que tú vas a hacer es que vas a tomar el número que se multiplica. Por ejemplo, el número que se multiplica aquí es el número 6. Ese es el número que vas a tomar. En el siguiente, el número que se multiplica es el 9. Si tú lo juntas el 6 y el 9, obtienes el 69. De igual forma en el siguiente, mira, aquí tú vas a multiplicar por 5, ¿verdad? Como aquí te dicen que son 5,880, quiere decir que el 1000 lo vas a multiplicar por 5. El que sigue lo vas a multiplicar por 100. El que sigue lo vas a multiplicar por 10. El que sigue lo vas a multiplicar por 0. Por ejemplo, 5 por 1000 son 5000. 8 por 100 son 800. 8 por 10 son 80. 0 por 1 son 0. Te fijas cómo estás obteniendo el número que se está multiplicando, que es el 5, el 8, otra vez el 8. Aquí no te lo dan, pero tú le puedes poner 0 por 1. En el último te dicen 322. Pues ya te la sabes, ¿verdad? El 300 lo vas a obtener multiplicando el 3 por 100. El 20 lo vas a obtener multiplicando 2 por 10. Y este 2 lo vas a obtener multiplicando 2 por 1. En la segunda sección tenemos 974. Ya no la sabemos. El 9 lo vamos a multiplicar por 100. El 7 lo vamos a multiplicar por 10. El 7 lo vamos a multiplicar por 10. Y el número 4 lo vamos a multiplicar por 1. Aquí lo que vamos a hacer es tomar el número que se multiplica. Vamos a tomar el número 3, el número 4, el número 3 y el número 0. Para obtener el número 3430. En el siguiente, el 7 lo vamos a multiplicar por 1000. El 9 lo vamos a multiplicar por 100. El 3 lo vamos a multiplicar por 10. Y el 1 lo multiplicamos por 1. En el siguiente nos dicen 0 por 10, 0. 9 por 1, 9. Aquí, como no tenemos valor, le puedes poner tu 0, 9. Pero como el 0 no vale, por esa razón tú nada más le vas a poner 9. Para que tengas 9 por 1, 9. En caso de que le quieras poner el 0, se lo puedes poner, no hay problema. Recuerda que el 0 estando a la izquierda, el 0 a la izquierda de este número no vale. El 0 cuando está a la derecha de este número, ahí sí tiene valor. En el siguiente vamos a tomar el número que se multiplica. Vamos a tomar el 5, el 0 y el 5. Para obtener el número 505. Por último nos dan el valor 1004. Para obtener este número, vamos a multiplicar el 1 por 1000. Como aquí hay 0, pueden multiplicar 0 por 100, 0 por 10 y 4 por 1. Bueno, como les digo, aquí si ustedes quieren le pueden escribir el 0 por 100 y el 0 por 10. Si no lo quieren escribir, da igual. Como no tiene valor, no hay problema si lo ponen o no lo ponen. En caso de que su profesor les diga, no, 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 tienen que llenar todas las casillas. Ah, bueno, ahí sí ya se amolaron. Aquí le van a poner 0 por 100, 0 por 10 y aquí arriba le van a poner 0 por 1. Bueno, ahora vamos a contestar las preguntas. Inciso A. ¿Cuántas y cuáles son las cifras que emplea el sistema decimal? Bueno, son 10 cifras o 10 números, que son el número 0, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerda que el sistema decimal utiliza 10 símbolos diferentes. En caso de que te pidan los números mayas, ellos solamente utilizan 3 símbolos, que es el caracol, el punto y la raya. Inciso B. ¿Cuál es el número más grande que se puede escribir en una posición? En este caso, el número más grande que se puede escribir es el número 9. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, mira, vas a escribir todos tus números. Aquí ya los tienes. A ver, fíjate bien, ¿cuál es el que vale más? Pues es el 9, ¿verdad? Es el último número. Inciso C. ¿Cuál es el valor de cada una de las posiciones de un número? Escribe solo las primeras 4 de derecha a izquierda. Mira, vamos a escribir de derecha a izquierda. Recuerda que primero son las unidades, después las decenas, enseguida las centenas y por último las unidades de millar o los millares. Para obtener las unidades, vas a multiplicar la unidad que tú quieras por el 1. Por ejemplo, 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. 4 por 1, 4. 5 por 1, 5. 6 por 1, 6. 7 por 1, 8. 8 por 1, 8. Y 9 por 1, 9. ¿Te digas? Puede ser desde el número 1 al número 9. En las decenas, las vas a multiplicar por 10. Por ejemplo, puedes multiplicar 1 por 10, 10. O si te vas hasta el último número, 9 por 10 son 90. Enseguida tenemos las centenas. En las centenas, tú vas a multiplicar el número que tú quieres por 100. Por ejemplo, 1 por 100 son 100. 2 por 100, 200. Y así te la vas a ir llevando. Por ejemplo, si tú multiplicas 9 por 100 son 900. Por último son los millares. Recuerda que tú puedes multiplicar el 1 por 1000 es igual a 1000. 2 por 1000, 2 mil. 3 por 1000, 3 mil. Y así te vas a ir hasta el número 9. 9 por 1000 son 9000. Aquí como tú te fijas, te estoy poniendo a los extremos, ¿verdad? El primer número y el último. El 1 y el 9. El 10 y el 90. El 100 con el 900. Y el 1000 con el 9000. Otro ejemplo que es muy simple es cuando nosotros utilizamos nuestro abaco. Recuerden que esto es similar a cuando nosotros utilizamos nuestro abaco, ¿verdad? Recuerden que las bolitas estas en el primer nivel son las unidades. Y cada bolita vale 1, 1, 1. Por ejemplo, si tú pones una bolita del primer nivel, tiene un valor de 1. En caso de que tú tomes dos bolitas del segundo nivel, esas ya valen 10 porque son decenas. Si tú pones dos bolitas color naranja, tienes 20 porque son 10 más 10, 20. Si tomas las amarillas, las amarillas ya son las centenas. Cada uno vale 100. Por eso aquí tenemos 300. 100, 200, 300. En caso de que tomes las de color verde, esas ya valen 1,000 cada una. Aquí tienes 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Por ejemplo, si tu maestro te dice, a ver Juanito, escribe el número 4,000 con tu abaco. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, que todos los puntitos los vas a poner aquí, del lado derecho. Y solamente vas a tomar 4 de color verde porque cada uno vale 1,000. En caso de que tú lo pongas de esta forma como está aquí, aquí sería el 4,321. Hasta aquí, ¿verdad? Hasta el verde. En caso de que vaya desde el azul, recuerda que ya el azul ya vale 10,000. Por eso tienes 10, 20, 30, 40, 50. Son 50,000. ¿Cómo se leería el número del azul hacia arriba? Pues sería 54,321. Inciso D. Anoten una característica del sistema maya que se parezca a una del sistema decimal. Una de sus características es que los dos sistemas utilizan el cero. Recuerda que en el maya el cero es el caracol. Y para nosotros este circulito es el número cero para el sistema decimal. Inciso E. Anoten una característica del sistema maya que no se parezca a una del sistema decimal. Bueno, el sistema maya se escribe de abajo hacia arriba. Además, es vigesimal. O sea que se multiplica por 20. Por ejemplo, si yo tengo un puntito. Si lo quiero poner en el siguiente nivel, ese puntito lo voy a multiplicar por 20. Y el resultado lo voy a multiplicar por 20 para ponerlo en el siguiente nivel. Recordemos que el puntito en el primer nivel vale 1. En el segundo vale 20. En el tercero vale 400. Y la rayita en el primer nivel vale 5. Si lo multiplicas por 20, te vas a ir al segundo nivel y vale 100. Y si lo multiplicas por 20, en el tercer nivel, esa rayita ya vale 2000. Y recuerda que se debe de escribir de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si tú quieres escribir este año que es el 2021. Mira, vas a escribir un puntito que es el número 1. Enseguida en el siguiente nivel vas a escribir otro puntito. Este otro vale 20. Y en el tercer nivel vas a poner esta rayita. Esta rayita vale 2000. Si te fijas tienes 2000, 20 y 1. 2021. En caso de que quieras escribir el número 2020, en el nivel 1 vas a poner un caracol. Porque aquí tienes un 0. En el nivel número 2 vas a escribir un punto. Para que sea este 20. Y por último, en el tercer nivel vas a poner esta rayita que vale 2000. Aquí serían 2000 más 20 es igual a 2020. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. Número 1. Anoten en la tabla las cantidades que se piden de acuerdo con el sistema de numeración que se indica. Aquí nos están dando días que tiene un año. ¿Cuántos días tiene un año? El año tiene 365. Aquí lo vamos a poner con un número decimal. En la siguiente columna lo vamos a poner con un número maya. Mira, vamos a poner una rayita que vale 5 en el primer nivel. En el segundo nivel vamos a escribir 3 rayitas. Y para diferenciarlos del primer nivel lo vamos a poner en color azul. Aquí tenemos 100, 200, 300. Ahora vamos a poner los puntitos. 300, recuerda que los puntos valen 20. Tenemos 300 más 20. 320, 340, 360. Aquí tenemos 360 más 5 es igual a 365. Edad de uno de ustedes. Bueno, le preguntamos a Carlita y ella nos dijo que tenía 11 años. Aquí lo vamos a poner con un número decimal. Ahora lo vamos a poner con el número maya. Escribimos 5 más 5 son 10. Más un puntito son 11. Número de alumnos en el grupo. En mi grupo hay 22 alumnos. Aquí lo ponemos con número decimal. Ahora con número maya. Ponemos un punto azul que vale 20. Y dos puntitos rojos que cada uno vale 2. Que son 20. Más 2 son 22. Número de hermanos que tiene cualquiera de ustedes. Bueno, Juanito dice que él tiene 5 hermanitos. Y él son 6. Aquí lo ponemos con número decimal. Y aquí lo vamos a poner con número maya. 5 y 1 son 6. Cantidad de maestros que hay en su escuela. En mi escuela hay 9 maestros. Aquí lo ponemos con número decimal. Y ahora aquí con maya. Ponemos una rayita que vale 5. Y 4 puntitos que vale 1 cada uno. Para que sean 5, 6, 7, 8, 9. Número 2. Resuelva las siguientes operaciones en el sistema maya. Transforme las cantidades al sistema decimal. Y contesten la pregunta. Bueno, mira. Aquí nos dan un caracol. ¿Cuánto vale el caracol? Pues vale 0. Aquí lo vamos a poner 0. Dos puntitos en el segundo nivel. Son 40. Cada uno vale 20. 20 más 20 son 40. Un puntito rojo en el tercer nivel. Vale 400. Ahora fíjense bien. Aquí tenemos el número 440. A 440 le vamos a sumar 45. Aquí tenemos una rayita que vale 5. Y dos puntitos que cada uno vale 20. 20 más 20 son 40. Sus resultados son 485. Si lo quieres escribir con número maya, chécate bien. Aquí tienes un caracol. O sea, 0. Al caracol le suma 5. Es igual a 5. Ponemos aquí la rayita que vale 5. Ahora, estos puntitos lo único que va a hacer es que se van a sumar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 puntitos. Y aquí los ponemos 1, 2, 3, 4. En el nivel número 3 solamente tenemos este punto que es de color rojo. Simplemente se traslada y se pone aquí. Ahora chécate bien. ¿Cuánto vale el punto rojo? Vale 400. Y estos puntitos valen 20 cada uno. Vamos a sumar 400, 420, 440, 460, 480, más 5 son 485. Y de esta forma ya lo tenemos tanto en número maya como en sistema decimal. Ahora sumamos. Esta rayita que vale 5. Este punto vale 20. Aquí vamos a sumar 25 más estos puntitos que vale 1 cada uno. Aquí tenemos un valor de 4. Una rayita del segundo nivel que vale 100, que son 104. Vamos a sumar 25 más 104 es igual a 129. Chéquense bien cómo se pasan para el número maya. Mira. Esta rayita simplemente te la traes y la pones aquí. El puntito del 20 simplemente se recorre. Te fijas cómo simplemente se recorren y se ponen del lado derecho. Lo mismo ocurre con los del nivel 1. Mira. Aquí tenemos una rayita. Se viene para acá y aquí está la rayita. Los puntitos igual. Simplemente se están poniendo juntitos. Ahora chécate bien. Esta rayita vale 100. El punto vale 20. Aquí tenemos 120 en color azul. Y en color negro tenemos 9. Son 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que este es el número 129. Ahora vamos con la siguiente multiplicación. ¿Qué número tenemos aquí? Mira. Tenemos el punto que vale 1. El caracol que vale 0. El punto rojo que vale 400. Aquí tenemos el número 401. Lo vamos a multiplicar por el número 100. Recuerda que el valor del caracol es 0. Y la rayita en el segundo nivel es igual a 100. Por lo tanto, vamos a multiplicar 101 por 100. Y multiplicamos 400 por 100 es igual a 40,000. Ponemos el 40,000 aquí arriba. Recuerda que la rayita en el nivel número 4 vale 40,000. Chécate bien, mira. En el primer nivel vale 5. En el segundo, 100. En el tercero, 2,000. En el cuarto vale 40,000. Por eso, si tú multiplicas 400 por 100 es igual a 40,000. Ahora multiplicamos 0 por 100 es igual a 0. Y aquí ponemos el 0. 1 por 100 es igual a 100. Y aquí ponemos el 100. La rayita en el segundo nivel. Por último, vamos a multiplicar el caracol. 400 por 0 es igual a 0. Y aquí ponemos el número 0. Vamos a sacar nuestra calculadora para comprobarlo, mira. Vamos a multiplicar el número 401 por 100. Es igual a 40,100. Y si tú te fijas, aquí lo tenemos en sistema decimal, ¿verdad? 40,100. Y en maya, también este es el número 40,100. Chécate. La rayita del cuarto nivel son 40,000. Más la rayita del segundo nivel son 100. 40,000 más 100 son 40,100. ¿Por qué consideran que durante la historia de la humanidad se ha utilizado el sistema de numeración decimal? Bueno, yo pienso que es para facilitar las operaciones. Porque este sistema es más fácil para comprender. Por último, vamos a ver qué número sería este, mira. Que tengamos 4 niveles y 4 puntitos. Recuerda que el punto en el nivel número 1 vale 1. En el nivel número 2 vale 20. En el 3, 400. En el 4, 8,000. En este caso, este sería el número 8,421. En caso de que quiéramos saber cuál sería el valor de 4 rayitas en niveles diferentes. Mira, la primera serían 5, más 100, más 2,000, más 40,000. Este sería el número 42,105. Bueno, amiguitos. Hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!